Después de los eventos que llevaron a Secret Wars entre los héroes y villanos, nos enfocamos en la Tierra, en un planeta muy lejano, donde a todos se les prometió sus deseos si es que derrotaban a sus enemigos. Como siempre, el Dr. Doom juega este juego por sus propias reglas. Después de enfrentar a Galactus, Doom confrontó al Vyjonder. Habiendo absorbido el ilimitado poder del Vyjonder, un dios como Doom se alzaba ostentosamente de sus insignificantes enemigos. Pero Doom colapsó, el Vyjonder no fue destruido, y en un momento de debilidad y duda, tomó de vuelta lo que era suyo por derecho. Con la guerra acabada, los héroes tomaron la victoria y se encarrilaron hacia la Tierra, de vuelta a su hogar. ¿Pero qué hubiera pasado si…? He visto muchas cosas grandiosas. He tenido mucho tiempo. Vi este momento. El evento en el horizonte. De 999 trillones de posibles futuros. Desde aquí, desde este momento, viajé a través de las estrellas. He ido al infierno y regresado preparándome a mí mismo para esta cruel y dura eventualidad. Pero ninguna de esas experiencias me hubieran ayudado a realmente prepararme para esta ola de insignificancia que empieza a caer sobre mí. Aún así, este poder es mío, y no permitiré que nadie o nada me lo quite de mis manos. Yo no seré juzgado. No al menos sin pelear. ¿Qué hombre no lo haría? Así que siendo un dios, yo tampoco lo haré. 25 años en el pasado. Mi madre está muerta. Mi padre quebrado. Ella solo quería proteger a nuestra gente. Del varón. De sus soldados. Por Dios santo, Boris. Mi muchacho está aquí. ¿De verdad esto es el momento apropiado? Mi madre era una bruja bastante conocida por los gitanos. El varón la mató. Y en verdad piensan que eso no va a ser suficiente para detenerlo. Él va a mandar a sus soldados remanentes, dicen, que su gente pagará con sangre. Cree que lo saben todo. Pero ahí estaba yo. Titubeando como un niño. ¿Crees que lo sabes todo o no? ¿Crees que sabes lo que está por venir? ¿Puedo adivinar lo que vas a decir entonces? Sería mejor que mi padre y yo nos fuéramos del clan, por un tiempo, hasta que se aclare el aire, ¿verdad? Cobarde como siempre. Simplemente no lo entiendes. Entonces, los soldados del varón nos destruirán. Robaron nuestra comida. Violaron a nuestras mujeres. ¿Y entonces qué hiciste? ¿Te defendiste? No. Lo aceptó. Aceptó su dominio. Mi madre no podía hacerlo. Ella hizo todo lo que estuvo bajo su poder. Falló. Pero no falló su ambición. Hola mía. Yo soy el hijo de mi madre. Yo soy... Doom. En un mes, había descubierto una pequeña caja tallada en madera, la cual contenía el diario de mi madre, y un tomo del libro de hechizos. Aprendí que su muerte, no fue verdaderamente en vano. Sin tiabondum, había intercedido con su alma hacia el diablo, y pasaría el resto de la eternidad pagando por ello. Yo me dediqué a tratar de salvarla. El tomo es mi biblia. Tengo 10 años. Tengo 10 años, 11 años en el futuro, y estaba en el camino correcto. Había construido un aparato para que me ayudara, pero aún así, había aquellos que se interponían en mi camino, que se entrometían en mi investigación. Richards. Su nombre es... Reed Richards. Perdón, Víctor, pero tu ecuación transdimensional saltó y... El pentagrama en la fórmula parece que está fuera de lugar, ¿no? Bueno, es solamente mi opinión. Lárgate, Richards. Lo odio. La manera en que tú odias a un mosquito que no puedes matar. El aparato abriría un portal, al espacio interdimensional, del infierno, donde mi madre, donde su alma permanecía atrapada, y la rescataría de esa eterna, oscura entidad, a la cual había vendido todo, hace años atrás. Estoy armado con más de 25 hechizos letales. Víctor, ¿estás seguro de esto? Solamente hazlo. Como se te ordenó, Kortz. Y baja la maldita palanca. Tres días después, en un hospital militar, descubrí que mi experimento se había quedado corto y había dejado marca. Perdí todo. Mi beca, mi visa, mi cara, mi futuro. Un año después, casi morí, tratando de encontrar este lugar escondido en el Himalaya. Un convento, viejo y olvidado. Y la muerte hubiera sido la mejor opción siguiente, si no me hubieran aceptado en la orden. En esa vieja orden. Pero lo hicieron. Así que me quedé. Y aprendí. Crecí. Hasta que en ocho años, el estudiante se convirtió en un maestro. Bajo las cuidadosas instrucciones. Una segunda piel me fue forjada. Una armadura. Compuesta de tecnología que se adaptaba. Encantada. Con sellos místicos. La placa metálica escondería mis cicatrices de mi incidente. Es la cara por la cual la humanidad me iría a conocer. Victor Von Doom entró en esas montañas. Pasaron ocho estaciones. Pero es el Dr. Doom el que las deja. Tengo treinta años entonces. Se ha mantenido cerrado durante trescientos días la avasallante frontera de la Peria. El mismo país ha sido declarado en un estado marcial por una guerra civil. Lo cual ha convertido esto en un baño de sangre. Hace cuarenta días, la corte inició... Una desfragmentación de las minorías. Aprobando que la Adveria sería gobernado por un monarca. El rey Vladimir. Pero finalmente fue destituido y ejecutado. Los analistas políticos predicen que... Esto se debió a un trabajo interno. Que va más allá de una revolución. La ONU trató de encabezar la reunión. Pero en solamente seis semanas hemos sido testigos de la transformación que nadie había hecho jamás o en tan poco tiempo. Casas, hogares, puentes, caminos... Una completa infraestructura milagrosamente reconstruyó el país de la noche a la mañana. Nadie pensaba o sentía que fuera posible que las personas pudieran estar adaptadas para eso. Pero ahora la Adveria fue políticamente presentada al mundo como la tierra de Doom. Y dicen que la prosperidad que ahora recede en el país se debe gracias al doctor Victor Von Doom. Ahora un reformado líder rebelde, investigador y literario. El hombre con la máscara de hierro. Quien anunció que el rey Vladimir había muerto después de haber tomado el trono. Cuando el primer ministro de Londres le preguntó por qué la Adveria no había sido sometida a una libre y justa elección para determinar su legado. Von Doom replicó que hubiera sido difícil darle la opción a la gente de pensar que uno de ellos pudiera dirigir la nación más efectivamente. De lo que él podría. El presidente ruso llamó a esto arrogante, egocéntrico y megalomaniaco. El cual está respaldado a que siempre se está llamando en tercera persona. Von Doom incluso rechazó la invitación para venir a comer a la Casa Blanca. El cual fue dictaminada por nuestro presidente. Y a pesar de esto la Adveria sigue con su plan inicial. Lo cual reside en proteger a las personas de ahí. Mientras que el jurado aún debate qué nos depara con Víctor Von Doom después de la toma de posesión que hizo en su ahora nación. Ocho meses y quince días en el futuro. Aprendí el poder. Estudié tantos años para alcanzarlo. Rick Richards estuvo ahí en mi incidente. La comunidad científica de la tierra lo está llamando el capricho cósmico. Yo simplemente lo llamo lo que es. Una pobre toma de decisión y cálculos. Algo que salió mal en la no menos ridícula misión a Marte que hicieron. Noviembre del mismo año. Así como Richards y su equipo. Mis sensores y mi armadura me indicaron que habría detectado una mutación a nivel celular. En Nueva York. El vigilante llamado Spider-Man. El cual no tenía más de quince años. Y tenía una actitud altanera. Cuatro años, tres meses en el futuro. No tengo nadie que se me oponga. Y por ende no tengo enemigos. Aquellos que se atreven a interferir en mi misión. En mi ambición. Lo terminan lamentando. Cinco años en el futuro. No paran de venir. Y yo no paro. De detenerlos. Tengo treinta y cinco años de edad. En la ciudad de Nueva York. Mi cuerpo es desintegrado. En una cascada. De energía pura llamada el Terax. Pero mi mente vive. Y entonces yo vivo con ella. También. Cuatro meses en el futuro. Y millones de años luz. Alejado del mundo. Encuentro mi cuerpo renacido. De la nada. Por un ser. Con un poder casi ilimitado. Una guerra secreta. Se está peleando. En mi planeta natal. Entre los llamados héroes y villanos. Y ahora. Doom. Richards y sus aliados son insectos. Es todo lo que puedo pensar. Para justificar su presencia aquí. Me dirijo a ellos como si estuviera hablando con niños. El Vyonder está muerto. Y el poder que alguna vez tuvo. Ahora es mío. Yo soy Victor Von Doom. Y soy el ser más poderoso de este. O de cualquier universo. Puedo destruirlos a todos. Solamente con mi pensamiento. Pero no lo hago. Al menos no en ese momento. Estoy a salvo con mis enemigos. Muertos. Entonces Amora. La Enchantress de Asgard. La fantasía más perversa de cualquier hombre. Alaba el poder. De Doom. Pero llega para hablarme de una manera diferente. El Vyonder. Todavía vive. En Ulysses Klaw. Un hombre hecho de un sonido bastante débil. Sí. Pero aún así. Esperando el momento perfecto para atacar de nuevo. Y lo habría hecho. Pero gracias a su advertencia. Ahora no podrá. Es bastante cautivadora. Espera que le agradezca. Pero yo estoy muy por encima de la gratitud. Intento hacer lo mismo. Porque he visto el futuro. Y aún hay mucho trabajo por hacer. Les enseño la cara que conocen. Que temen. Personas de la tierra. He fundido mis pensamientos con los eventos de Battle Worlds. En la mente de todo hombre, mujer y niño en el planeta. Lo sentí necesario para contextualizar mis acciones de alguna manera. Para aclimatarlos a todos ustedes. A mi presencia. Yo quería el mundo. Para saber que es lo que pasaba afuera. Veanlo por ustedes mismos. Yo gané esa guerra secreta. En un mundo tan distante. Que la luz de nuestro sol. Le tomaría 37 mil millones de años a alcanzar. Y sí. Hubo muertes bajo mi mano. Pero no soy un hombre. Malvado. Solo miren cuánto hemos logrado en la adveria. Para que lo confirmen. Mi vida entera solamente ha sido deseo. Para el bien de todos ustedes. Ahora tengo el poder. Para que esos deseos se manifiesten. Piensen en un mundo sin crimen. Sin enfermedades. Sin pobreza. Sin muerte. Un mundo sin guerra. Acabar con las armas de ellas. Acabar con la economía. La guerra muerta. La división racial o tribal. El mundo. Que se les prometió desde que eran niños. Pero jamás han recibido de manos de nadie. Está allá afuera. El futuro. Está ahí. Simplemente tienen que estirarse. Y tomarlo por la fuerza. 36 horas desde ese momento. Traté de asustarlos. Ellos rezaron. Cuando vieron toda la extensión de mi poder. Hice a los inmortales. Simples hombres. Puse a los dioses en su lugar. Todos tratan de detenerme. Una de ellas. Es Susan Storm. Años después. Desde ese momento. La pregunta. Aún permanece. ¿No? Es la cosa más increíble que he visto nunca, Joan. Y... Tengo que decir que también es espectacular. Incluso si son robots. O clones genéticamente alterados. No entiendo verdaderamente lo que está pasando aquí. Pero aparentemente Doom está reescribiendo las leyes de la física. Para que simultáneamente pueda pelear contra muchos enemigos a la vez. En locaciones alrededor del mundo. Teorizarlo es una cosa. Pero verlo es algo muy diferente. Simplemente no tiene sentido lo que puede lograr Doom ahora. Tu tecnología te ha fallado Stark. Conozco tu debilidad por la bebida. Cuánto recae ese peso en ti. Has logrado mantenerlo bajo control. Durante este conflicto. Pero no puedo dejar que continúe. Y tu deseo de vengar. La muerte de tus amigos. De tus supuestos compañeros. Alimenta y le da combustible. A la nueva forma de la disciplina. Forjada en mí permanentemente. Y a juzgar por tu nivel de alcohol. Que es del 22%. No puedo dejar que siquiera sigas coherente Anthony. Eres un peligro. Iron Man no fue el final. Al menos Doom fue el oponente final en esa batalla. Strange es una maravilla. Sus estrategias son poco convencionales. Cuando regresé a la tierra. Él tomó refugio en una dimensión mística. Un cuarto de siglo pasó. En ese plano. Mientras estudiaba encantamientos. Y formas mágicas. Para la preparación que tenía que tener. Antes de enfrentarse a mí. Un intento inútil. Para aquel que solamente depende de la magia. Y de los conjuros. Para impartir justicia. Me fui de ahí. Sintiéndome orgulloso. Nunca avergonzado. Simplemente hice lo que tenía que hacer. Aún te haces la pregunta. ¿Verdad Susan? ¿Por qué después de haber matado a mis amigos? ¿Por qué después de que los mandé a morir por una causa. Que era negligente. Victor Von Doom. Me ayudó a tener. A mi hija. Ya que sin los cuidados médicos pertinentes. Hubiera muerto junto con ella. Y aunque sientas más que odio por mí. Responderé tu pregunta. Tú querías hacerme pagar por la muerte de tu marido. Tu hermano. Tu familia. Y aún así. Es tu infante. La que merece mi perdón. Susan Richards. Hasta el momento. Doom ha revierto los efectos del calendamiento global. En simplemente horas. Eliminó las comercializadoras de petróleo. Y ha hecho absolutamente deficiente. La dependencia del combustible fósil. En unos meses. Estaremos viendo completamente un mundo transformado. Un mejor mundo. Damas y caballeros. Dios existe. Y está en Latveria. Seis meses en el futuro. Años luz. De mi planeta natal. Los Kree y los Skrulls. Han estado en guerra por milenios. Millones de vidas. Billones. Quitadas en esa guerra. Pero ahora que he puesto esas mediocridades a un lado. Se van a unir. A una amenaza común. A mí. Les ofrezco mi guía. Pero la galaxia. Pero la galaxia se rehúsa. A caer ante su emperador. Los Kree. Los Skrull. Los Shr. Los Technarchy. Los Badoon. Los Brut. Ahora mi nombre es susurrado. En las peores pesadillas de esos alienígenas. Como lo es el nombre de Fénix. Galactus. Thanos. Doom. Le robo sus trucos baratos. A los antiguos del universo. Ellos fueron la principal causa de que nosotros no tuviéramos un guía. Que nos ayudara. Ahora. Son míos. Las gemas del infinito. Las he dominado todas. El espacio. El tiempo. La realidad. La mente. Y el alma. La dimensión del infierno es la que falta. Huele. A carne. Putrefacta. La bestia está en todas partes y en todos lados. Conozco su verdadero nombre. Pero no me atrevo a susurrarlo. Ya que eso le daría más poder del que tiene ahora. Y el estado de mi misión. Es acabarlo. Lo antes posible. Veo a mi madre ahí. Atrapada. Me dice que no ser capaz de rescatarla jamás. Bueno. No hay nada imposible para Victor Von Doom. Libre por fin. Libre después de tanto tiempo madre. Me dice que no puede ser. Que ella es suya. ¿Acaso crees que me importa lo que tengas que decir? Aprieto su garganta mientras veo como la vida sale de su cuerpo sabiendo que es fortuito. La bestia regresará con el tiempo. Al menos su manifestación física de la maldad en este plano. Está inmutadamente cosido en la fabricación de este orden del infierno. Aún así mi frustración se desata y solamente dejo un cartílago. El cual se transformará en esta criatura de nuevo. Tendrá que hacerlo. La máscara está en mi mano. La batería Warn en 20 segundos fallará. Y en 30 será olvidada en esta tierra lunar. La máscara está en mi mano. Fue mi verdadera cara. Un símbolo que la humanidad conocía muy bien. Fue hecha hace mucho tiempo en un templo tibetano. Por monjes de los cuales sus huesos habían sido destruidos hasta que fueron polvo. Simples hombres. 10 segundos faltan. Me alegro que la hayan creado. Para que mis... Para que el mundo no pudiera ver mis cicatrices. Un segundo queda. Pero que es el tiempo... Para un ser... Con la conciencia más expandida del universo. Me paro enfrente de todos ellos. De todo... El mundo... Pasado. Presente. Y por encima de él. Ya no hay más celestiales. Estos seres antiguos... Han monitoreado a la humanidad. Desde antes que siquiera aprendieran a caminar. Erguidos. La batalla duró cuatrocientos siete años terrestres. Las gemas del infinito fueron destruidas. He usado casi todo el poder que tenían. Dos siglos atrás. La ola... La ola... Llegó a la órbita de nuestra tierra. Creando un ambiente... Terrible para vivir. No tenían reglas. No tenían reglas. La humanidad... Todo lo que tenía... Yacía muerto. Aún después de sus mejores esfuerzos. Envidiaba su lucha final. Ya no hay nada aquí... Que valga la pena... Que me quede. No hay civilización. No hay tecnología. No hay conflicto. A menos... Que renuncia a lo que queda de la energía del Beyonder. Para centrar a la tierra del Axis. Alinearle en órbita. Y reabastecer su núcleo. Me despido de mi poder remanente. Sin pelear. Los veo antes de que ellos me vean. Cavando. Guiando. Siendo... Un líder. Hey, hombre. Creo que puedes ayudarnos, ¿no? ¿Cómo te llamas? Mi nombre... Es Victor. Esto tal vez no es el mundo que yo dejé. O que creía para todos. Pero dales un propósito. Y tienen un potencial extremadamente... Infinito. Como yo alguna vez lo tuve. Si el video te gustó, te pido que le des like. Lo compartas con todos tus amigos. Y si eres nuevo al canal, te pido que te suscribas para que no te pierdas el video de la siguiente semana.